Copa del Rey repiten tras error el sorteo de primera ronda de Copa El Teruel y el Unionistas habían quedado exentos, algo no permitido por la normativa puesto que ambos jugaron en tercera la pasada campaña y la norma solo incluía a los que hubieran participado en segunda o segunda Blas 2. Primeras rondas de la Copa del Rey de fútbol han vuelto a ser sorteadas este lunes con los equipos de segunda B y tercera división después de que por la mañana se decretasen por error exentos a dos equipos, el Teruel y el Unionistas, que no podían serlo. La repetición del sorteo llevado a cabo por la mañana en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, vino motivada por un error reglamentario que dejaba fuera de los emparejamientos de primera ronda a ambos equipos sin que éstos tuvieran derecho según la normativa del sorteo. En un primer acto, se ha procedido esta tarde a sortear los cinco clubes que quedasen exentos de jugar la primera ronda a que han sido, CF Villanovense, Real Murcia, CF Badalona, CD Tudelano y Lorca FC, posteriormente se realizó el sorteo de los 36 equipos restantes que tendrían que jugar la primera ronda, a partido único el 5 de septiembre. Gracias por ver el video.